Fue un movimiento artístico estadounidense que se desarrolló alrededor del siglo XX, nace en respuesta al profundo cambio social y urbanístico que serán las grandes urbes, influyó en el arte pictórico, literatura, periodismo y la música. Buscaba plasmar nuevas realidades de la vida, del trabajo y el ocio de las personas ahora convertidas en urbanitas. Con frecuencia se apreciaban temas como paisajes urbanos, oficinas, hoteles, escenas rurales con elementos modernos y avances tecnológicos. En cuanto a técnica, el realismo americano presenta una pincelada limpia, respeta los canones clásicos de profundidad y volumen. Los colores son realistas, usualmente en las obras se mezclan una gama de tonos naturales como son los terrosos y verdes, con los colores sintéticos característicos de una vida moderna como son los colores fuertes y metálicos. Autores encontramos como George Bellows. Bellows fue un deportista a toda su juventud y trabajó en la ilustración comercial, trabajo que seguiría ejerciendo toda su vida. Es recordado sobre todo por sus peleas de boxeo amateurs con ambientes oscuros, cuya atmósfera era sorprendentemente plasmada con brillantes pinceladas, fuerte dinamismo y gran expresividad. Como segundo autor tenemos a Frederick Remington, Frederick fue un pintor, ilustrador, escultor y escritor de los Estados Unidos, el cual se especializó en la descripción del oeste estadounidense. Frederick hizo varios viajes al suroeste para documentar las guerras Apache, estaba profundamente influenciado por el paisaje desolado allí y llenó sus cuadernos de bocetos con notas de color y observaciones sobre la calidad especial de la luz. Como tercer y último autor tenemos a Thomas Aikens, el cual mostró la vida cotidiana de finales de siglo en Estados Unidos, escenas familiares y laborales, temas náuticos, estudios de anatomía, bañistas, sus célebres operaciones en hospitales, rings de boxeo y otros deportes. Todo con un sorprendente y detallado realismo y una penetración psicológica de los personajes. Esta pintura habría sido precedida por una serie de dibujos preparatorios, así como una representación precisa en perspectiva. También hizo todo lo posible para capturar los reflejos de la luz en el agua. El mismo cuidado se aplicó a la representación de los cuerpos musculosos de los hermanos Bicklin. Y así terminamos este video sobre el realismo americano. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.